En trigonometría, el seno es una razón geométrica que equivale a la longitud del cateto opuesto de un ángulo dividido por la hipotenusa del triángulo rectángulo que forman. Por extraño que parezca, las funciones trigonométricas seno, coseno o tangente no se desarrollaron en la época griega. El término seno apareció a finales del siglo XII tras una larga cabalgata de seis siglos. La hipótesis más aceptada comienza con los trabajos del matemático y astrónomo hindú Arya Bhatta en el siglo VI d.C. Bhatta introduce un segmento nuevo y relacionado con la cuerda griega. El vocablo para designarlo, escrito en sánscrito, contenía unos caracteres que los árabes, al transcribir la obra del hindú, se refirieron como jiva. Con el paso del tiempo y el hecho de que en el árabe escrito se omiten las vocales, el término aparecía escrito como jb. Y no terminamos ahí. Siglos después, la escuela de traductores de Toledo puso empeño en traducir las obras árabes al latín. Gerardo de Cremona fue uno de sus ilustres traductores. A veces, a falta del conocimiento preciso, optaban por subirlo con lo más aproximado. Gerardo decidió reemplazar el vocablo jb por otro que tenía más sentido, hiab, algo así como bolsillo. Que en latín se traduciría por sinus, hueco, cavidad. Y del latín sinus al seno en castellano, o sign en inglés. Sinus dio pie a construir su complemento, el cosinus. El primero en incorporar la terminología sin, cos y tan, para designar seno, coseno y tangente, fue el francés Albert Girard, en su libro Trigonometrique, publicado en 1626. No solo sucede con el seno, cuya deformación en el tiempo ha cambiado el nombre original. Los traductores obraron mucho en esos cambios. A Gerardo de Cremona también le debemos que erróneamente tradujese los números inconmensurables por irracionales. De ahí que nosotros utilizamos números racionales e irracionales, en vez de conmensurables e inconmensurables como escribieron los griegos. Pero esa es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!